Y otra de las destacadas empresas presentes durante la Expo Pioneros del Chaco fue la firma Tracto, la cual siempre marca presencia en los eventos agropecuarios, dando constantes respuestas a las necesidades del productor y por supuesto que la muestra del Chaco no fue la excepción. En la ocasión conversamos con el señor Anderson Philipsen, gerente comercial del Tracto, quien nos comentó sobre su presencia en la Expo. Tracto es pionero en Chaco también, entonces participamos desde el primer evento. ¿Y qué hace Tracto acá? Traer beneficios al agricultor, al productor y al ganadero. Estamos destacando toda nuestra línea de productos. Tanto preparo de suelo, que somos líder en venta en el mercado en Paraguay. También estamos con la línea de rotofardadoras, rastrillos, cegadoras. En rotofardadoras, máscar, procedencia italiana. Somos líder en venta también. Y toda la otra gama de productos, mixer, tractores fotón, global, de 25 hasta 180 HP, línea de plantadoras baldán, pulverizadoras baldán, perdón, palas cargadoras, alambres. La aceptación es la mejor posible, porque si no teníamos aceptación, no íbamos a ser líder en venta en determinados productos. ¿Por qué somos líder? ¿Por qué? Porque Tracto está localizado prácticamente en todo el país. Contamos con más de 10 sucursales, asistencia técnica, post-venta, repuestos, garantía, máquinas de calidad, máquinas con marcas de procedencia, productos de calidad. Esa es la aceptación del mercado. Clientes y amigos, estamos esperando la presencia de todos, o en una sucursal o un contacto directo con nuestros asesores de ventas. Cualquier duda o necesidad pueden contar con nuestro apoyo.